Bien amigos, vemos en la transmisión especial de TV Perú y vamos a presentarles una entrevista hecha al Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Will Burroughs, para hablar un poco sobre la coyuntura internacional. Nos encontramos en estos momentos con el Secretario de Comercio de los Estados Unidos. Estamos en este momento con el Secretario de Comercio de los Estados Unidos. Aquí le damos la bienvenida al país y a la señal oficial de Perú y a nuestro señal oficial de TV Perú. Entonces comenzamos preguntándoles las expectativas en torno a esta Cumbre de las Américas. Entonces, nos gustaría empezar a preguntarles qué son las expectativas de este Summit de las Américas. Nuestras expectativas es que nos va a acercar más con todos los países de la región, más de lo que hemos estado antes. A pesar de todos los acuerdos que tenemos con los países latinoamericanos, nosotros tenemos más comercio con los países latinoamericanos que lo que tenemos con China. Tenemos más comercio con países latinoamericanos que con todos los países de Asia combinados. Así que es una región muy importante para nosotros y tiene una gran prioridad para el presidente de Trump. Ahora, es importante destacar también la importancia de los tratados de libre comercio por Estados Unidos. Es importante destacar también la importancia de los tratados de libre comercio por Estados Unidos. ¿Cómo son estos acuerdos de экономía libre? ¿Cómo se está entrevistado a los departamentos de seguridad para el gobierno de Trump? Bueno, nos estamos felices con los acuerdos que tenemos. Creemos que hay modificaciones, algunas prácticas que podrían ser muy útiles. Toman nueve días en promedio para liberar un contenedor para cuando llega a un país latinoamericano y que cuesta unos cuantos cientos de dólares, mientras que en Estados Unidos es mucho más rápido. Creo que la facilitación del comercio y decisiones de ese tipo podrían beneficiarnos mutuamente. ¿Qué tipo de modificaciones se podrían realizar en estos tratados y qué tipo de observación? Esto no es tanto de los tratados de libre comercio, sino la facilitación de comercio. La mayoría de los países latinoamericanos, creo que 23 de ellos, han aprobado los acuerdos de facilitación de comercio de la Organización Mundial de Comercio. Y son muchas cosas pequeñas. Por ejemplo, aceptar los documentos de aduanas a través de Internet y no requerirlos o exigirlos en papel físico. Lo otro es aceptar el etiquetado en lugar de documentación. Y el motivo para esto es que cada país tiene diversos requerimientos. Entonces, si tú eres un negocio pequeño, es muy complicado para ti para poder ajustarte y satisfacer todos los requerimientos de los diferentes países, a pesar de que el material importado es el mismo. Así que muchos de estos roles nos llevan a corrupción. Cuanto más trabas, más lento el proceso, más cosas malas pueden suceder en el camino. ¿Podríamos decir ya para ir caminando? ¿Podríamos decir, entonces, que el gobierno de Donald Trump ve con buenos ojos los tratados de libre comercio con el Perú específicamente? Como he dicho, tenemos el tratado de libre comercio con varios países. El Perú ha sido un gran líder en tratar de mejorar el ambiente regulatorio. Y hoy día también he aprendido que, dado los esfuerzos pioneros de Perú en la industria de dispositivos médicos, en la industria latinoamericana, ahora está trabajando con los gobiernos de esta zona para tener regulaciones voluntarias. Y eso es importante porque el cuidado de la salud es tan importante para la población. Y una vez que esto esté establecido, el siguiente paso será quizá la industria farmacéutica y, Dios mediante, también la industria de la construcción. El sector privado y el gobierno se deben mirar a sí mismos como socios y no como contrincantes. Perfecto. Muchísimas gracias. Son las declaraciones del secretario de Comercio de los Estados Unidos, el señor Ross. Muchas gracias. Estas han sido las palabras del secretario de Comercio, el señor Ross.